¿Qué dijo New Jeans en su nuevo canal de YouTube? Estos incidentes, nos hacen cuestionar si Hype realmente se preocupa por New Jeans, solo esperamos que puedas entender un poco de lo que ha estado en nuestras mentes y por qué elegimos hablar de esta manera. Si realmente se preocupan por nosotras, deberían dejar de decir que priorizan a los artistas, y en su lugar, dejarnos hacer la música que amamos en un entorno donde podamos ser genuinamente felices, ¿es eso realmente tan difícil de hacer? Quiero seguir trabajando con las personas que me han ayudado a crecer y me han hecho sentir viva. Nos enteramos del despido del Minji Jin a través de las noticias, fue tan repentino e inimaginable para nosotras, y honestamente, fue realmente difícil de procesar, está claro para nosotras que no nos respetan en absoluto. Iniciamos este live para expresar nuestros sentimientos porque sinceramente queremos que este tedioso conflicto termine. Somos más que conscientes de que esto se está interponiendo en nuestro trabajo, y que deberíamos ser tratadas mucho, mucho mejor que ahora, y es muy difícil de creer que sean realmente sinceros sobre querer ayudarnos a continuar, para poder seguir trabajando con nuestra Minji Jin. Establece a nuestra CEO y devuélvenos al entorno del Ador original que teníamos antes, con personas conocidas, no extraños, no estamos pidiendo un trato especial. Espero que dejes de acosar a nuestra CEO, Minji Jin, honestamente, ella parece tan lamentable, y Hype se presenta como una empresa inhumana, ¿qué podemos aprender de una empresa como esta? Realmente espero que dejes de molestar a nuestra CEO. Lo que queremos es el Ador original, donde la CEO Minji Jin lidera tanto la gestión como la producción, la razón por la que estamos haciendo esta solicitud es porque es una forma de coexistir pacíficamente sin conflicto con Hype, esperamos que el presidente Van y Hype tomen una sabia decisión de restaurar Ador a su estado original para el 25, gracias por escucharnos.